Así como me ves Una vez tuve un amor Que era mi vida Aquí como me ves Yo lo tuve que olvidar Con el alma achatrizas Y ahora siento que Con el tiempo el corazón Cierra sus heridas Cuando un amor dice adiós No es que el mundo se acabó Uno se cura Yo te juro amigo mío Que uno se cura Uno cae y se lastima Se destruye y se calcina Se atormenta, se aniquila Se atormenta sin medida Pero se cura Uno se cura Te aseguro amiga mía Que uno se cura Uno llora y se lamenta Una rabia de impotencia Se trastorna la existencia Y hasta pierde la cabeza Pero se cura Uno se cura Uno se cura Aquí como yo estoy Tranquila y sin temor También sufría Le di todo mi amor Y él me abandonó Y se reía Y ahora estoy mejor Y ahora estoy mejor Me pude liberar De esa agonía El dolor se cura Y el recuerdo se esfumó Uno se cura Yo te juro amigo mío Que uno se cura Uno cae y se lastima Se destruye y se calcina Se deprime y se aniquila Se atormenta sin medida Pero se cura Uno se cura Te aseguro amiga mía Que uno se cura Uno llora y se lamenta Una rabia de impotencia Se trastorna la existencia Y hasta pierde la cabeza Pero se cura Hay uno se cura Uno se cura Yo te juro amiga mía Que uno se cura Uno cae y se lastima Se trastorna sin medida Se destruye y se calcina Se deprime y se aniquila Pero se cura Uno se cura Yo te juro amigo mío Que uno se cura Uno llora y se lamenta Una rabia de impotencia Se trastorna la existencia Y hasta pierde la cabeza Pero se cura Uno se cura No se cura No se cura No se cura No se cura Gracias por ver el video.